Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Bienvenido al directo. Bienvenido Ferlescano. Estaba aquí silenciado esperando que entrase alguien. Y voy a... bueno, estoy poniendo... estoy preparando la publicación para YouTube. Sé que iba a hacer directos esta serie los viernes. Pero bueno, esta semana... ayer sinceramente se me olvidó, tío. Iba a hacer directos y al final se me olvidó y cuando me di cuenta eran ya las 6 y cuarto y realmente si me pongo en directo a las 6 y cuarto y voy a acabar a las 7, pues como que no tiene mucho sentido. Así que ayer decidí no hacerlo y lo hago hoy. Y mañana puede ser que también hagamos, ¿eh? Vamos a estar en una orilla por aquí en directo, vamos a comentar cosillas, vamos a seguir con la serie del Dortmund, por supuesto. Y bueno, pues eso. Voy a poner... voy a poner la publicación en YouTube, ¿vale? Vale. Y son las 6 y 4. Vamos a esperar a que sean y 5, ¿vale? Y empezamos. Saludo también para Franco Manegas. Mejor, para ir más tranquilo hoy. Sí, sí. La verdad es que sí. Vale, pues vamos a ir hoy a tope, tío. Vamos a tope con el Dortmund. Sabéis que tuvimos problemas en el anterior episodio. Nos echaron de la Copa, nos echaron de la Champions. Nos queda Europa League. Nos queda Europa League y la Liga, ¿eh? La Liga sí que la llevamos bien. De momento es lo único que llevamos bien, realmente. Bueno, son y 5, así que no vamos a esperar mucho más. Vamos a comenzar, ¿vale? Con el maravilloso directo de hoy, con este Borussia Dortmund. Vamos a ver... ¿Qué conseguimos hacer, no? Vamos a ver que somos capaces de lograrlo hoy con este equipo. Lo primero es que estamos en el mercado de invierno, en que voy a avanzar. Eso es lo primero. Uy, estamos en 99 suscriptores... Bueno, seguidores. 99 seguidores. Muchísimas gracias a todos, tío. Muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo este canal de Twitch. Somos ya 99. Muy cerca de los 100. Vale, pues venga, vamos. Oferta por Gómez retirada. Bueno, yo no sé ya ni qué estábamos haciendo en el mercado. Creo que no estábamos haciendo nada, ¿no? Acaba de retirar una oferta por Gómez alguien. No sé quién. Pero yo creo que no estábamos haciendo nada, realmente. El Monche Gladbach. Ya ves tú. Sí, por Gómez. Por Gómez habíamos bloqueado ofertas. Vale, sí que estábamos negociando por Gotze con el Athletic Club. Vale, pues eso sí que lo estamos haciendo y que lo vamos a terminar de ver hoy. Vale. Me parece correcto. No veo comentarios. No estáis comentando. Es que he tenido que actualizar la página. No sé si se ha bugueado esto ahora. ¿Podéis comentar? ¿Podéis dejar un comentario? No veo comentarios. Por favor, ¿podéis dejar un comentario? Voy a poner yo un comentario. Hola. Vale, vale. Sí, va a haber para atraer a alguien mejor que Gotze. Sí, bueno. Primero hay que ver si vendemos a Gotze. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que estáis entrando. A este maravilloso directo. Lo de Gotze, bueno, de momento hay que esperar. Es que no hay otra opción. Tampoco tenemos 18 millones. 18 millones, malo. Lo que saquemos de Gotze sí que podría ser un presupuesto interesante. Pero ahora mismo no... Hasta que no vendamos a Gotze no podemos mirar eso. Bueno, tenemos partido contra el Leipzig fuera de casa. No es el mejor comienzo de la segunda... Es el comienzo de la segunda vuelta, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, es el comienzo de la segunda vuelta a este partido. Y no es el partido más fácil, la verdad. Pero es lo que hay. Nos toca el Leipzig. Vamos a por ellos, tío. Bueno, ha habido un cambio. Ha habido un cambio en el mercado de invierno, en la plantilla. Y es el fichaje de Timo Horn. Vale, vendimos a Burki. Y fichamos a Timo Horn. Ese, de momento, es el único cambio que ha habido en la plantilla. ¿Cuántos espectadores? Ponía hace un momento que había 10. Ahora ponen que hay 6. Yo no sé si lo del Twitch está bubeado o qué, tío. Pero hay veces que pega con cambios muy bruscos. Demasiado bruscos. Marca Campbell para el Leipzig. Vamos a ver si empatamos por lo menos. Marco Reis en 82. Y empate. Saludo para Alianzapata. Era más barato que Lennon. Sí, era mejor. Yo creo que era mejor fichaje de Horn que Lennon. Yo creo que sí. Bueno, pues empate con el Leipzig. El Bayern a 5. Con un partido menos, pero a 5. Cláusula de Zagadu pagada. A ver. Veamos la situación. Veamos la situación que han pagado a la cláusula de Zagadu. O quieren pagarla. Situación de Zagadu. A ver, voy a ponerlo así por posición, tío. Es más fácil. Zagadu. 80 de media. 19 años. Y un potencial... Valor 16. No, no, no. No puedo, eh. No se puede, eh. Hoy el Bayern alcanzó el 2-1 en Liga. Sí. El Bayern de Monichoy se ha colocado... Se ha colocado líder. Espero que no te pase lo mismo, ¿no? Esperemos que no, tío. Esperemos que aquí mantengamos el nivel. Vamos a renovar a Zagadu. No voy a venderlo... No voy a dejarlo salir por 19 millones de cláusula. Podríamos pensarnos venderlo. Pero por 19 millones, teniendo 16 de valor... Ni de coña. Ni de coña. Vamos a ponerle rol de ocasional. ¿Cuela? Importante. Bueno. Relaja, ¿sabes? Pues importante. Después cuando se queje de los minutos... Pues... Pues se joderá. Se joderá. Pero es que no lo... Yo lo habría puesto ocasional o rotación. Sin cláusula. Vale, perfecto. Y tema sueldo... Vale. Ha subido 4 puntos de media, creo. Pero no me pide mucho más sueldo. Así que por mí... Perfecto. Vale, pues ha quedado renovado. Ya está. Evitamos la salida de ese jugador. Perdemos un poco de presupuesto por la renovación y eso. Pero bueno. Era necesario. El Athletic no quiere pagar por Kotze, tío. No me jodas. No me jodas, tío. Importante con 19 años. Ni que fuera Mbappé. Sí, la verdad es que se ha venido bastante arriba. Es el cuarto central. Se ha venido muy arriba. Oferta por Akanji. No. No, Akanji tiene 87 de potencial. No. No, Akanji es nuestro central titular ahora mismo y... Y es que también es central del futuro. No es central titular solo ahora, ¿no? Lo será seguramente en el futuro. Tenemos ahí al Bayern a 2. Ha ganado su partido. Y a 2 puntos el Bayern. Cuidado. Hubiera negociado por Kotze. Creo que es mejor el tema de delegar las negociaciones, tío. Considero que es mejor. Porque si yo directamente pido mucho, empiezan a rechazar, tío. En cambio, la negociación esa tarda un poco más. Pero pones un valor mínimo. Y si quieres vender a un jugador, por menos de eso no lo vas a vender, ¿no? Y con esa negociación intentas venderlo por una cantidad determinada. Vale, estábamos mirando. Romagnoli sigue lesionado. Así que nada, en el anterior directo gafaste al PSG. Joder, tío. Madre mía, lo del PSG, tío. Lo del PSG es bastante sorprendente, la verdad. Yo no me lo esperaba. Vamos, yo daba por hecho que el PSG pasaba. Pero ya hemos visto, ¿no? Lo que ha pasado también con el Madrid. Yo daba por hecho que el Madrid pasaba, por muy mal que estuviese. Y mira cómo ha acabado el partido, ¿no? Está ahora mismo la cosa muy emocionante, tío. Bueno, a ver, no me ha gustado que el Madrid caiga eliminado. Pero sí me gusta cómo se está desarrollando esta Champions, ¿no? Me parece muy interesante. Y también me gusta que el PSG caiga, ¿vale? El PSG es un equipo que me gusta, ¿no? Es un equipo que me mola. Pero creo que beneficia al Madrid que el PSG caiga. Porque ahora mismo Mbappé, Neymar, dos años seguidos cayendo en octavos de final. Quizás se le pueda abrir una puerta para venir al Madrid. A alguno de los dos o a los dos. El PSG es un equipo que me mola. Es un equipo que me mola, pero... Yo creo que es una realidad que... El que caiga al PSG en octavos es una... Es un beneficio para el Madrid. No hay un favorito que sobresalga sobre todos. No para nada. Porque yo daba por hecho como favorito este año a la Juve. Y la Juve está con un pie afuera. O sea, aunque ya hemos visto dos remontadas increíbles, ¿no? La del United y la del Ajax. ¿Quién te dice a ti que la Juve no va a remontar el partido al Atlético? Pero la Juve lo tiene muy complicado. Es un 2-0, ¿eh? Bueno, más complicado lo tenía el United, ¿eh? De momento, de los equipos que han remontado, el United es el que no tenía más complicado. Con un 0-2 en casa. Habrá que ver qué hace la Juve. Si la Juve acabará eliminando al Atlético de Madrid con una remontada... Yo apostaría por la Juve como favorito para ganar la Champions. Si no... Si no es complicado, ¿eh? Si no es complicado. Yo creo que del partido Atlético-Juve va a salir un favorito claro para la Champions. De la eliminatoria, Atlético de Madrid-Juventus va a salir, yo creo, un favorito. Bien la Juve haciendo una remontada histórica. Bueno, realmente, si la Juve... Es que si la Juve gana... Poneos que gana la Juve 1-0. Gana 2-1. Imaginaos que gana la Juve pero no... Pero no consigue pasar, pasar al Atlético. Ahí quizá el Atlético no sería tan favorito. Pero si el Atlético vuelve a ganar la Juve... Cuidado. ¿Cuáles serían tus fichajes para el Madrid? Tengo pensado hacer un vídeo hablando de eso. Quiero ver el partido en Madrid este fin de semana contra Valladolid y... Y según vea este partido, pues haré el vídeo. Tengo pendiente hacer ese vídeo. Tengo pendiente hacer el vídeo de... La gente que ve mis vídeos. Los youtubers que ven mis vídeos. Y el vídeo que no tengo pendiente, que ya he hecho... Bueno, ya he grabado, tengo que editarlo y todo eso. Pero... Vamos a ver, vamos a ver. Sports. Si yo tengo bloqueadas las ofertas por Sergio Gómez... Deja de mandarme ofertas por Sergio Gómez. Es que no tiene sentido. Los bugs de este juego me superan, en serio. Decía que he grabado el vídeo ya... Lo que es el vídeo presentación... De la serie de suscriptores, ¿vale? Vienen dos series nuevas... Y tengo ya ese vídeo preparado. Tengo el vídeo preparado de cómo vais a tener que participar. Tenía ganas de hacerlo ese vídeo. Y ya cuando lo suba, pues ahí veréis cómo podéis participar en la serie. Ya sabéis que los que seáis miembros del canal, los que hagáis donaciones, estaréis al 100% en la serie. De momento, entre donaciones y miembros, hay 5 personas. Esas 5 personas estarán 100% en la serie de suscriptores. Y hoy tenéis final de temporada. Hoy hay final de temporada de la Superliga Definitiva. ¿Qué pensáis? ¿He ganado la Liga? ¿No la he ganado? ¿He ganado Liga y Copa? ¿He ganado solo la Copa? ¿Qué pensáis que ha pasado a la Superliga Definitiva? Hoy tenéis final de temporada, ¿eh? Final de temporada... Y... Lo he venido diciendo ya en los últimos episodios y... Que si ganaba la Liga, seguramente iba a ser el final de la serie. ¿Desde hace cuántos años llevan ganando equipos españoles en la Champions? Pues 5. Los 5 últimos años. 4 en Madrid y 1 en Barça. Y antes de eso... ¿El Bayern de Múnich puede ser? 2013. Sí, ganaste las 2 de la Superliga. Sí, pensáis que sí. No veo a un campeón que no sea un equipo español. Yo creo que sí. Yo creo que puede ganar un equipo que no sea español. Es lo que te digo. Si la Juve consigue remontar la eliminatoria, para mí la Juve es favorita. Y después está la otra eliminatoria que también es muy potente. Bayern de Múnich, Liverpool. Que de ahí también va a salir un equipo candidato. El Bayern de Múnich en los últimos meses ha remontado bastante. El Bayern de Múnich está muy bien ahora mismo. Bueno, tenemos rival... Bueno, tenemos rival en la Europa League. Creo que ya lo habíamos visto. Pero ahí está... Para que lo veamos otra vez. El siguiente partido contra el Eintracht se lo pierde Delany. El Bayern de Múnich que sigue ganando. Sacamos 2 puntos al Bayern. Que es una ventaja bastante corta. Es que pinchemos un partido. En cuanto pinchemos un partido, el Bayern nos alcanza. A ver si hay suerte y se dejan puntos. Haller que falla un penalti. Menos mal. Paco Alcácer. Qué mal que el primer cobre haya estado. Venga. A ver si ganamos, tío. Y el Bayern de Múnich que empieza perdiendo. Empata, joder, tío. Joder. Y remonta al Bayern de Múnich fuera de casa contra el Leverkusen. Es uno de los partidos que está señalado ahí para que el Bayern de Múnich se deje puntos. Pues empieza perdiendo y remonta. Empata Belarabi. Y nosotros ganamos al Eintracht. Bien. Buena jornada. Victoria afuera y el Bayern dejándose puntos. Me gusta. Al Bayern no lo veo más que en cuartos. Ya no es el mismo Bayern que ganó aquella Champions. Hombre, es evidente. Han pasado seis años. Han pasado seis años desde aquella Champions. Pero el Bayern de Múnich se ha reforzado. Hoy por lo visto ha ganado 6-0, creo. Creo que ha mejorado el nivel en los últimos meses. Y para mí es candidato. Para mí es candidato el Bayern de Múnich siempre que pasa la eliminatoria contra el Liverpool. De ahí es lo que digo, ¿no? De la eliminatoria Atlético de Madrid-Juventus. Para mí, si la Juve pasa es favorita. Si el Atlético pasa sin perder contra la Juve en el partido de vuelta, para mí será favorito. Y de la eliminatoria Bayern de Múnich-Liverpool, el que gane esa eliminatoria, creo que fue un empate a cero en la ida. El que gane ese partido de vuelta, para mí será favorito también de cara a ganar la Champions esta temporada. Después está por ahí el City, pero el City... El City, y en general Guardiola, desde que se fue del Barça, no ha olido Champions, ¿eh? Para nada. Pero bueno, el City no es mal equipo. El City es un equipo que juega muy bien. Y que también ha alcanzado, al igual que el Bayern ha remontado en Liga al Dortmund, el City ha remontado a Liga al Liverpool. El Tottenham tampoco es mal equipo. Le metió tres al Dortmund en la ida, ganó 0-1 en el partido de vuelta. El Ajax... El Ajax se habla de que el Madrid fue un desastre. Sí, el Madrid fue un desastre, pero es que el Ajax jugó un partido hace también, ¿eh? Ojo al Ajax, porque juega muy bien. Para mí es... Es mi equipo para lo que queda de Champions el Ajax, ¿eh? A ver hasta dónde llega. El Hoffenheim tenía que liarla. Estábamos aquí... Estaba viendo que estaba empate al partido, pero no he querido decir nada porque he dicho... Marcaremos. Marcaremos porque estamos en K6 contra el Hoffenheim, pero no, no marcamos. Saludo a Mircea, no saludo a Mircea. Creo que es el primer saludo a Mircea en Twitch. En fin, perdemos... 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 No, perdemos no, empatamos. Empatamos con el Hoffenheim, pero sí, perdemos dos puntos. Vaya tela. En fin. El Ajax sí lo veo en semis. También va a depender de los rivales que toque. Va a depender de los rivales que toque. Y el Barça, cuidado, ¿eh? El Barça no lo tiene hecho, ni mucho menos. 0-0. El Lyon fue superior durante algunos tramos en la ida. Ojo al Olympique de Lyon, que no de la sorpresa también, que se carga el Barça. Pero el Lyon sí que no lo vería yo, candidato a ganar la Champions, ¿no? El Ajax, si juega ese nivel, ojo, ¿eh? Ojo al equipo que tenga huevos de ganarle al Ajax, ¿eh? Ojo, porque el Ajax ha demostrado un gran nivel en la eliminación con el Madrid. Porque realmente en la ida también fue superior. En la ida el Ajax fue superior, lo que pasa es que no las metieron. Bueno, oye, mola muchísimo los menús estos del Europa League, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que los vemos. Hostia, mola muchísimo, tío, los menús estos del Europa League, tío. Me gustan mucho más que los de la Champions, tío. Así el negro con el naranja, que, bueno, son los colores del Europa League, vaya. Me mola, me mola bastante. Bueno, pues tenemos el partido de ida de 16º, son estos. Que es la primera ronda de Europa League. Romagnoli no llega. Pero sí llegará para el partido de vuelta Romagnoli para enfrentarse a su Milán. Juega Diallo, el resto es nuestro once titular. Y vamos a ver si conseguimos marcar algún gol que nos dé algo de ventaja en la eliminatoria. De la ni tarjeta. De la ni tarjeta. Está jugando Philippe en el Milán, ¿eh? Philippe, nuestro jugador. Royce, penalti, marcas primero. Venga, ahí está, tío. Puff, eliminatoria complicada, ¿eh? El Milán no era de los más fáciles, ¿eh? Había muchos equipos más fáciles que el Milán. Pero de momento estamos bien. Philippe, la ley del ex. Ahí está. Y en bolo el segundo. Ojo en modo sustituto de Philippe para dejarle las cosas claras, ¿eh? Para dejarle las cosas claras en bolo. Claro que sí. Vamos, tío. Tendrás que conformarte con la Champions Naranja, tío. Qué grande Ibrahimovic cuando... Cuando la llamó así. ¿No? Creo que fue Ibrahimovic, ¿no? Que dijo que... Bueno, dijo que no jugaba los jueves. No sé si también hizo algún comentario de la Champions Naranja o algo así. En fin. Romagnoli, ¿estás listo para jugar? Bueno. Bueno. Puede ser que estés listo para jugar, pero... Vas a jugar contra el Milán. Vamos a poner aquí ya a Romagnoli. Y ahora van a jugar los suplentes. Ahora van a jugar los suplentes. Creo que es necesario. Vale, pues los suplentes ahora contra el equipo este, el Nuremberg creo que es. Y los titulares jugarán contra el Milán. Jugarán contra el Milán ese partido de vuelta. Hemos ganado. Hemos ganado, pero la eliminatoria no está hecha, ni mucho menos. Puesto a Romagnoli sin querer. Se me ha ido. Vamos a quitar a este y tenemos aquí a Kerr. ¿Tendrá minutos Kerr? ¿Marcará gol Kerr? No lo sé, logremos ahora. El que espero que marque es en bolo, el que viene en racha. Que ha marcado antes. Podría marcar ahora también. Nuremberg. Es el siguiente rival. Vemos al Bayern de Múnich, que ha perdido. El Bayern ha perdido. Si ganamos, nos colocamos a 5. Por favor, no desaprovechemos la oportunidad. Ya hemos desaprovechado antes el partido contra Hoffenheim con un empate. No desaprovechemos más puntos. Mario Gotze marca el primero. Con AT de penalti, empata. Pues muy bien. Y ahora marca... Misidjan. 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 ¿Quién es Misidjan, tío? ¿Quién es Misidjan, tío? No. Por favor, Larsen empata. Otro empate, tío. El Bayern está fallando. Y nosotros no estamos aprovechando los fallos del Bayern de Múnich. En bol mandando callar a Philips. Sí, un poco. No estamos aprovechando los fallos del Bayern, tío. Y esto al final nos va a costar un disgusto. Nos va a costar quedarnos sin la liga. Yo aviso. Yo aviso. He visto aquí algo de Neymar y Messi, puede ser. Hay un PSG-Barça en octavos, tío. Muy interesante. Demasiado, quizá. Bueno, vamos al partido de vuelta. Vuelve el Europa League. Vuelve el Milan. Y después el Eberkusen. Uf. Después el Eberkusen. Cuidado, eh. Pero vamos a centrarnos primero en el Europa League. Vamos a centrarnos en eliminar al Milan y meternos en octavos. Hay que decir que, lo comenté en el anterior episodio también, que me habría gustado estar en la siguiente ronda de Champions. Pero sí que es verdad que al haber caído a la Europa League ahora tenemos la posibilidad de ganar esta competición. La Champions no la íbamos a ganar ni de coña. Hemos empezado mal porque ha marcado Calanoglu. Si el Milan ahora mismo mete otro gol, tenemos un problema. Por favor, equipo, me gustaría que empatásemos el partido. Que marcásemos un gol al Milan. No sé. Joder, tío. ¿Veis? A esto es a lo que me refiero con el partido del Atlético-Juve. Si el Atlético pasa, pero sufre, se queda un gol ahí de que la Juve lo elimine, pues... Para mí no será tan favorito. Si nosotros ahora le hubiésemos metido tres al Milan, pues... Digo, pues... Pues somos claros favoritos para ganar esta Europa League. Pero no lo somos. No lo somos. Hemos pasado porque... Por lo cual es fuera de la casa. Hemos pasado, eh. Ha habido un empate de goles en la eliminatoria. Y hemos pasado porque nosotros marcamos dos goles fuera. Es la realidad. Nos ha puesto un problema es el Milan, eh. Nos ha puesto un problema es el Milan. Y aquí tenemos ya el sorteo del siguiente ronda. Nos ha tocado el Fenerbahce. Ya esto era sorteo puro, ¿vale? Ya aquí no había cabezas de serie ni nada. Fenerbahce no es uno de los más fuertes. Está el Pauk también. Está el Genk. Está el Stade Reims. Y también hay equipos potentes. Está el Valencia. Está el Arsenal. El Sevilla. El Nápoles. El Tottenham. Hay equipos potentes, eh. Nos ha tocado... Nos ha tocado uno de los fáciles. Hemos tenido suerte en el sorteo de octavos. Pero no me gusta nada el resultado contra el Milan. Para un futuro reto espectre podrías hacer una plantilla con jugadores que son memes del canal. Uf, eso... Eso no es mala idea, eh. Lo que pasa que para ponerme a buscar ahora... 30 jugadores a lo mejor, tío, que... Que sean memes del canal es complicado. Muy complicado. Bueno, vaya a Leverkusen. Mal es el siguiente rival. Voy a ir con el equipo titular, eh. Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿vale? Está un poco cansado, pero es que es bastante mejor que el suplente. Vamos con lo mejor que tenemos, tío. El Bayern ahora mismo líder con empate a puntos. Con un partido más el Bayern. Si ganamos, nos ponemos a 3. Pero hay que ganar. Jadon Sancho el primero. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo en el camino a la victoria. Empata a Aranguiz, tío. Nos meten gol en todos los partidos. De verdad, es impresionante. No hay un solo partido que acabemos con la portería a cero. Coque el segundo. Otra vez por delante. Por favor, que no empate el Bayern. Por favor, la victoria es buena. La victoria es buena. Gracias, tío. Tres puntos le metemos. ¿Qué pasó, Duarte? Pues te has perdido la primera eliminatoria de Europa League. Te has perdido la primera eliminatoria de Europa League. Ha sido contra Milán. Y la hemos ganado. Y este partido contra Leverkusen, que era importante porque le metíamos 3 puntos de ventaja al Bayern de Múnich. Que realmente es lo que teníamos ya. Pero como el Bayern había ganado, pues... Estábamos en la obligación realmente de ganar para seguir manteniendo la ventaja. Ahí veis cómo está ahora mismo la clasificación. La verdad es que está bien, tío. Estamos... Estamos bien. Estamos bien. Ojo, ojo. ¿Qué es lo que dice aquí? Creo que ha puesto que favorece, ¿no? El sorteo de Europa League favorece al Borussia Dortmund que se enfrentará al Fenerbahzer. ¿Al Fenerbahzer? He dicho. Bueno, al Fenerbahzer. Sí, realmente el sorteo nos beneficia. Lo que no sabía yo es que... Que el juego mismo te lo decía, tío. El juego mismo te lo decía. Tu amigo Leverkusen. Sí, sí. Ha sido esto una venganza de la eliminación en Copa, eh. Ha sido esto una venganza de la eliminación en Copa. No sabía yo que el propio juego te decía que si tenías suerte o no en el sorteo. Es una realidad que hemos tenido suerte, pero no sé. ¿Cómo valora el juego si tú has tenido suerte en el sorteo, no? ¿Por la valoración de estrellas del equipo o algo? Supongo que sí. Augsburgo Dortmund. Vamos con nuestro once titular porque hay tiempo hasta el siguiente partido que es de Europa League otra vez. Y vamos a ver si conseguimos una victoria que nos siga manteniendo con esa ventaja. Marco Reus el primero. Me gusta eso, Reus. Semedo el segundo. Me gusta más todavía eso, pero Feinbogason molesta un poco. Pero ya con esto se acaba el partido. Ya el Augsburgo... Venga, el Augsburgo ha estado ahí, ha molestado un poco con Feinbogason. Pero no había que llegar al nivel de empatarnos este partido. Ganamos al Augsburgo. Y si el Bayern no ha ganado, pues le meteremos más ventaja. Y si no, pues seguiremos a tres. Lo importante es que ahora mismo somos nosotros los que estamos primeros. Müller sube. Sergio Gómez también. Y tenemos aquí ya tres jugadores en 79, muy cerca ya de 80 de media. Pues ahí veis al siguiente rival, Frenel Bache. El Mochegladbach pierde 2-0 contra el Bayern de Múnich. Pues nada, pues el Bayern de Múnich no se ha dejado puntos. El equipo está bien. Alcácer un poco cansado, pero bueno. No es demasiado importante. Y lo que estoy viendo es que ahora la eliminatoria la empezamos en casa. La terminamos fuera. Esto es peligroso, pero si goleamos ahora... Dejamos la eliminatoria prácticamente cerrada. Dormund Frenel Bache. Partido de ida en casa. Octavos de final de la Europa League. Vamos a por el partido. Importante no encajar. Gol de Paco Alcácer. Joder, tío. Es que encajamos en todos los partidos. Es que es una broma. Es una broma esto, tío. Joder, tío. Es que nos meten en gol en todos los partidos. Es increíble. Marca Royce el segundo. Vale, estamos por delante otra vez. En bolo el tercero. Me gusta. Y ya si hacemos el cuarto... Con el cuarto cerramos la eliminatoria. Con el cuarto cerramos... No cerramos. No cerramos. 3-1. 3-1. Igual que el Nápoles al Sevilla. Ojo que el Nápoles se va a cargar al Sevilla. Nos beneficia, nos perjudica. Creo que es mejor que pase el Sevilla. Creo que el Nápoles es el mejor equipo que el Sevilla. Habrá que rezar para que el Sevilla remonte. Aunque lo tiene complicado. El Bayern de Múnich que vuelve a ganar... Se vuelve a poner por delante. Lo de que el Bayern de Múnich esté por delante en caso de empate a puntos... ¿Por qué? Creo que empatamos en la ida. Supongo que por la diferencia de goles. Supongo bien. Es por la diferencia de goles. No hay otra explicación. Por cierto, no hemos perdido. No hemos perdido en Liga. Quiero decir, en Champions sí, pero en Liga no hemos perdido aún. Y van 24 jornadas. Ojo a la temporada que estamos haciendo. Está bastante bien. Y después de decir que no he perdido, ya sabéis cuándo vamos a perder, ¿no? Este partido ahora mismo contra el Stuttgart en casa lo vamos a perder. Esto funciona así, ¿eh? Esto funciona así. Bueno, el Stuttgart en casa. Vamos a ir con los suplentes. Porque los titulares tienen que cerrar esa eliminatoria de Europa League. Y vamos a ver qué tal, tío. La valoración de manager podría subir, tío. Que sí, que nos han eliminado de la Copa. Que nos han eliminado de la Champions. Pero, tío, estamos avanzando en la Europa League. En Liga estamos primeros. Subidme la valoración de manager un poco, ¿no? Digo yo. Si goleas ahora, te golean en la vuelta. No, hombre. Espero que no. ¿Los goles para cuándo? Ha salido Kerr, ¿eh? Diallo que marca. Diallo es un central que tiene bastante gol, ¿eh? Pues con un gol de Diallo ganamos al Stuttgart. Me parece poco. Poco, poquísimo, pero... Cuenta lo mismo 1-0 con 3-0 en cuanto a puntos. Así que bien. Aquí, en Molo. En Molo que quiere jugar. En Molo... Bueno, o eso era del partido anterior. No lo sé. En Molo tiene ya 80 de media. Ni tan mal. Pero el Bache, ¿vale? Partido de vuelta. No hay ninguna eliminatoria decidida, ¿no? Se juegan todas al mismo tiempo. Bueno, pero podemos ir viendo resultados. El Betis puede que pase. El Nápoles también tiene toda la pinta. El Sporting va a pasar seguro. El Barça y el Villarreal va a estar interesante. Valencia y el Hacho también. El Tottenham va a pasar casi seguro. Y el Bayern Leverkusen-Arsenal también va a estar interesante. Me gustan las eliminatorias porque, por ejemplo, el Bayern-Arsenal, pues ahí va a caer un equipo potente. El Sevilla-Nápoles va a caer un equipo potente. El Pau-Betis va a pasar un equipo que no es demasiado fuerte. Porque es probable que pase el Betis, pero yo creo que somos mejores que el Betis. Creo que tenemos un mejor equipo. Así que no me disgustan los enfrentamientos que ha habido. Vamos contra el Fenerbahce, ¿vale? Vamos al partido, vamos al nuestro, vamos a centrarnos. Y vamos a ganar. Moin. ¿Qué significa Moin? No sé qué significamos Moin. Fenerbahce-Dormund. Hemos ganado 3-1 en la ida. Con un 2-0 el Fenerbahce nos larga, pero claro. Es un 2-0. No estamos hablando de que me meta solo uno, ¿no? Un 2-0 no es un resultado fácil de conseguir para el Fenerbahce. Con un gol cerramos la eliminatoria prácticamente. Marca en bolo. Se acabó. Se acabó. Estamos en la siguiente ronda, ¿vale? Empate a Valbuena. Vale, empate a 1. Bueno, estamos en la siguiente ronda. Y ojo porque el Sevilla... El Nápoles se ha clasificado en el 88. Con el 2-0 el Sevilla eliminaba al Nápoles, tío. Nos habría venido muy bien eso, ¿eh? Nos habría venido muy bien eso, pero el Nápoles se ha marcado en el 88 y se ha clasificado. El Nápoles se clasifica, pero sufriendo mucho, ¿eh? Sufriendo mucho. Cosa que me gusta porque vemos que puede perder. Que puede perder y que podemos superar al Nápoles si es que nos toca como rival. ¿Hay sorteo? Es probable, ¿eh? Sí, hay sorteo. Vamos a ver qué se cuenta. Ahí estamos nosotros, Bordormu. Y nuestro rival es el Olympique de Marsella. A ver, a ver, a ver. Está pasando esto muy rápido. Eh, no, mira. Mejor vamos a verlo aquí fuera. Mejor vamos a verlo aquí porque si no ahí... Creo que está la imagen en movimiento. Y se va a ir quitando. Europa League, vamos a ver qué tenemos. ¿Dónde están los equipos españoles? ¿Han caído todos los equipos españoles? El Villarreal ha perdido. El Valencia ha empatado. Y por goles fuera de casa se ha quedado fuera. El Betis ha perdido. Y por goles fuera de casa se ha quedado fuera. Y el Sevilla se ha quedado fuera en el 88. Joder, cuatro equipos españoles y se han caído los cuatro. Increíble. Completamente increíble, tío. El Sporting le ha metido un 7-0 global al Genk. Ya ves. Se ha clasificado Tottenham, el Arsenal. Bueno, vamos a verlo aquí. Sporting Nápoles, Arsenal Tottenham. Nosotros contra el Marsella. Y Pauk Lazio. Me habría gustado el Pauk. Me habría gustado bastante el Pauk. Es el más débil. Pero nos ha tocado el Marsella. No es el Marsella uno de los más potentes, eh. Yo creo que Nápoles, Arsenal Tottenham. Están por encima del Marsella. Bien, bien. Bueno, supongo, sí. Supongo que bien. Habría preferido quizá, antes que Marsella, pues al Sporting quizá o al Pauk. Pero no nos ha tocado aquí el super equipazo. Rechazamos a Grecia, rechazamos a Sudáfrica. No sé qué competición hay. Copa América, ¿no? Hay Copa América. Hay Copa América. Quizá intentamos coger alguna selección sudamericana. Y aquí vamos a poner a algún jugador a entrenar. ¿A quién? Vamos a poner a Raf. Venga. Que le queda poco para llegar a 80. Y... Poco más. ¿Qué me decís? Es un poco lenta la cinemática del sorteo. Sí, la verdad es que sí, eh. La verdad es que sí. El Bayern, que ha vuelto a ganar, nos vuelve a meter la presión porque está por delante. El Bayern está pesado, tío. Se podría dejar puntos. Es que lo que decía, cuando se ha dejado puntos el Bayern, no lo hemos aprovechado. Bayern al que nos enfrentamos ahí dentro de poco. Por cierto, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que acabamos la temporada hoy, eh. Siete. Estoy contando los partidos. Quedan nueve partidos de liga. Es probable que acabemos hoy, eh. Es probable. No sabía que íbamos a acabar hoy, la verdad. Pero es probable que acabemos hoy. Quedan nueve partidos de liga. Oye, ¿por qué tienen que marcar en el minuto uno del partido? Empata Ruiz en penalti. Pues os jodéis si ha sido de penalti, tío. En el minuto uno nos tienen que marcar. Quedan nueve partidos de liga. No hay copa. Y de Europa League queda, pues, hasta que vencemos. Como máximo cinco partidos. Ha marcado Plea otro gol para el Hertha. Ha vuelto a empatar Ruiz. Y ahora ya, sin que marque el Hertha, podría marcar Ruiz el tercero. Pues no. No marcar Ruiz el tercero. Empieza la siguiente. No, no. Empezar la siguiente temporada no. Vamos a hacer directo hasta las siete. Si de aquí a las siete terminamos, bien. Que no, pues, pues habrá que ver. El empate contra el Hertha nos hace perder una ventaja interesante que teníamos con el Bayern. Hemos perdido dos puntos de ventaja. Y ahora mismo el Bayern de Munica está a tan solo un punto. Teniendo un enfrentamiento directo contra nosotros en el campo del Bayern. No estamos en la mejor situación. No, para nada, eh. Para nada estamos en la mejor situación. También os digo, no tenemos equipo para ganar la liga. A ver. A ver, a ver. Corrijo. Creo que sí tenemos equipo para ganar la liga. Pero no tenemos equipo para competir con el Bayern de Munica. ¿Vale? Creo que por plantilla somos superiores prácticamente al resto de equipos de la liga. Pero no somos superiores al Bayern, para nada. Entonces, creo que podemos competir la liga. Pero no podemos competir con el Bayern de Munica. Creo que ese es el resumen que podemos hacer. Quizás un poco contradictorio, pero no. Creo que se entiende, ¿no? Podemos pelear la liga. Porque al final en la liga no solo voy a jugar contra el Bayern. Voy a jugar contra 17 equipos, ¿no? Siendo uno de ellos el Bayern. Pero lo que está claro es que contra el Bayern de Munica no podemos competir. Estamos ganando este partido con gol de Alcácer. Y ganamos con gol de Alcácer, ¿vale? Victoria por la mínima, tío. Esto es lo que hace que después tengamos una diferencia de goles peor que la del Bayern. Bayern que se vuelve a dejar puntos. Bien. Bien. El Bayern se deja puntos. Bien. Recién me di cuenta que estás en marzo. Sí, sí, sí. Si es que estamos ya... Bueno, marzo. Estamos prácticamente en abril. Prácticamente en abril, ¿eh? De hecho, sí. De hecho, estamos ya en abril porque no hay más partidos en marzo. No, no. Si es que es bastante probable que acabemos hoy. Decía antes que quedaban nueve partidos. Ahora quedan siete. Siete. Siete partidos de liga. Hemos empatado con Ejerza y hemos ganado a Wolfsburgo. Tampoco considero yo que haya sido nuestro mejor mes, ¿eh? Hemos ganado tres partidos de cuatro, pero hemos empatado con Ejerza. Bueno, llega el momento... Llega un momento clave. Llega un momento clave. Os pongo en situación. Si perdemos con el Bayern... Primero, el Bayern nos alcanza en puntos, cosa que es evidente. Se ve ahí. Pero lo más importante es que el Bayern nos tendría la diferencia de goles ganada. Tanto la general, que ya la tiene ganada, como la particular. ¿Vale? Entonces. Si el Bayern gana, ya no vamos a depender de nosotros. Ya vamos a depender del Bayern. ¿La clave cuál sería? La clave sería ganar, evidentemente, ¿no? Pero un empate no sería malo. Un empate no sería malo. Bayern-Borussia Dortmund. Gol de Thomas Müller. No ha acabado el partido. Hay tiempo para empatar. Incluso para ganar. Pero es que el Bayern es superior a nosotros. Eso es una realidad. Si perdemos, pues perdemos. No podemos competir con el Bayern de Múnich. No podemos. Talizos hace el segundo. No podemos competir con el Bayern. No podemos competir con el Bayern. A ver, esto yo me lo he visto venir. Esto de que íbamos a perder. Tenía una mínima esperanza a lo mejor sacar un empate o algo. Pero ya hemos visto que no. Pues la liga ahora se complica. La liga se complica. La liga se complica. Pero es que tampoco podríamos hacer otra cosa. Voy a entrenar a Sergio Gómez. Porque puede ser que sea importante la próxima temporada. Situación. Situación. El Bayern y nosotros estamos con los mismos puntos. Pero el Bayern ahora tiene diferencia de goles ganada. Particular y general. Es decir, en caso de empate a puntos, el Bayern es campeón. Lo que quiere decir que ahora mismo que estamos empatados a puntos, necesitamos que el Bayern, pues, pierda puntos de alguna forma. Tenemos partido contra Marsella. Nuestra valoración de manager sigue en la mierda. Pero nosotros seguimos avanzando rondas en la Europa League. Y en liga, pues, nos hemos mantenido primeros hasta esta jornada. No entiendo, tío. Jugamos contra Marsella en casa. Royce. Eliminatorio igual que la del Fenerbahce. Vale, he ido en casa, vuelta afuera. Ahora, importante no encajar en casa. Contra Fenerbahce hemos encajado un gol. Pero al final hemos metido tres. Y ha sido suficiente. Vamos a ver si el Marsella no nos marca. Se me hace el segundo. Si el Marsella no nos marca, es bueno. 2-0. El 2-0 es bueno, eh. El 2-0 es bueno. El 3-0 lo es más. En bolo. El 3-0 lo es más en bolo. Y el Marsella no marca. Maravilloso, tío. Lesión de Royce. Eso ya... Eso ya no gusta tanto, eh. Lesión de Royce. No gusta tanto. Lesión de Royce. No gusta tanto. Ahora veremos de cuánto tiempo es. La Lachia ha ganado 1-2 al Pauk. Era evidente que la Lachia iba a pasar la eliminatoria. Y después el Arsenal Tottenham ha empatado a 2. Todo por decidir en la vuelta. Vale. Vale, vale. Cuatro semanas, Royce. Es que me lo he visto venir, tío. Es que me lo he visto venir, tío. Royce cuatro semanas fuera, de verdad. Ea lo has vuelto a hacer. Ea Sports lo has vuelto a hacer. Hemos conseguido un resultado de la hostia, pero me lesionas a mi mejor jugador. Un mes. En plena... En pleno final de temporada. Me parece que el próximo episodio podría ser final de temporada. No, no. ¿Qué próximo episodio? Este. Vamos, final de temporada es este. Vamos, digo yo. Quedan unos 15 minutillos. De directo y... Yo creo que sí, eh. Yo creo que acabamos la temporada hoy. Igual no, eh. Igual no, pero... Yo diría que sí que vamos a acabar hoy. Si es que no nos queda nada. He encontrado cuanto podía en Francia. Pues muy bien. Lo de Royce. A ver, ¿cómo solucionamos esto ahora? Juega Pulisic. Pulisic o Sancho. La banda cambiada. Voy a dejar a Pulisic. Voy a dejar a Pulisic y Sancho que se quede donde estaba. Vamos a poner a Larsen en el banquillo. Y a ver qué... ¿Qué hacemos con esto, eh? No me gusta nada. Si es por mí, hace una segunda temporada. A mí me está molando... Me está molando bastante. A ver, haré una encuesta. Ahora haré una encuesta. Pero a mí me está molando bastante. Yo por mí haría también una segunda temporada. Vale, vamos a... Vamos, vamos al partido con lo que tenemos. Ese partido de vuelta contra el Barça ya lo tenemos casi hecho. Pero nunca se sabe, nunca se sabe. Y además en este juego ya sabemos que pasan cosas raras. Solo pido que de verdad no me lesionen a nadie. Es lo único que pido. Gol de Mendy. Por si no estaba claro que íbamos a pasar. Nápoles Sporting. No había visto yo antes el resultado. Ahora mismo va 1-1. Marca el Nápoles el 2-1. No sé cómo han quedado en la ida. El Tottenham ganando 2-0. Vale, tenemos ya 3 semifinalistas. Uno somos nosotros que hemos ganado 1-2. Buen resultado contra el Marsella. Tenemos al Tottenham que ha eliminado al Arsenal. Y tenemos al Alaccio que ha eliminado al Pauk. Y entiendo que también en Nápoles. Pero lo del Nápoles no lo sé 100%. ¿Ha ganado el Nápoles? ¿Nos han bloqueado el Nápoles en semis? No lo sé. No, pues el Sporting se ha cargado el Nápoles. Y el Sporting se carga el Nápoles. Y queda una final anticipada. Porque esto es una final anticipada, tío. Nuestra semifinal es una final anticipada. La Lachia y el Sporting son inferiores a nosotros y al Tottenham. Pues tenemos final anticipada en semifinales. Contra el Tottenham. Y sin Royce. Si te despides no habrá encuesta que hacer. No creo que me despidan. O sí, no lo sé. No sé, espero que no. Espero que no. El Bayern de Múnich ha ganado su partido. El Bayern de Múnich lleva ahora mismo dos partidos de más. Y ha ganado los dos. La Liga se ha complicado. Mucho, tío. La Liga se ha complicado mucho. No hemos aprovechado cuando el Bayern ha fallado. Y eso nos va a costar perder la Liga. Situación. Situación que tenemos el... Tenemos tres partidos en una semana. No entiendo demasiado bien este calendario. No entiendo esto de los tres partidos en una semana. Lo que sí sé es que aquí van a jugar los titulares contra el Tottenham. Eso es evidente. Lo que también sé es que los titulares pueden jugar contra el Salke. Porque hay tiempo de sobra hasta el partido contra el Tottenham. Y que, por tanto, el partido de antes, el partido de ese que hay en medio, jugará a los suplentes. Vamos con los titulares contra Friburgo. Están un poco cansados, pero es lo que hay. Y el tema Royce creo que va a llegar... Para la vuelta contra el Tottenham creo que sí llega. Para la ida no, pero para la vuelta es posible que sí. Marca Sancho. Venga, tío, es clave. Hay que ganar a Friburgo. Hay que ganar al Mainz, creo que es el siguiente. Y hay que ganar al Salke, tío. Hay que ganar estos tres partidos antes del Europa League para seguir luchando por la Liga. En bolo el segundo. Vamos, tío. Y en bolo el tercero. Vamos, joder. Sí. Si llegas a la final la jugarás. La verdad es que no sé qué voy a hacer con la final si llego, tío. Tengo dos opciones. Una es hacer la guarda, que es simular hasta ganar. Y otra es jugarla. Haré lo que me digáis. ¿Por qué tienes tan baja la valoración de manager? No lo sé. A ver. Nos han eliminado la Copa en la primera ronda. Nos han eliminado el Champions en fase de grupos. Pero en Liga sí que está muy bien, tío. A ver. En Liga hemos estado primeros hasta hace una jornada. Hasta el partido contra el Bayern éramos líderes. Entonces tampoco entiendo por qué tenemos tan baja la valoración en Liga. Aquí hay que hacer cambios. Hay que quitar a Pulisic. Hay que poner a... Aquí al señor Sergio Gómez. ¿No? Vamos a poner a Wolf. Vamos a poner a Wolf porque es un jugador de bandas. ¿Qué? ¿Qué voy a poner a Goze de la banda? ¿Para poner a Gómez? No. Vamos a dejarlo así. Ya está. Lo de la final lo sé. Lo de la final. Si llegamos hoy a la final. No sé. Os preguntaré a los que estéis aquí en el chat. Y veré qué es lo que queréis. Si queréis que hagamos la guarra. Que es simular hasta ganar. O si queréis que juegue. También va a depender. Si toca afuera. Lo de simular hasta ganar. Podemos hacer 20 intentos. Marca a Blandi. No es el momento. ¿Quién es Blandi? ¿Quién es Blandi, tío? Nos estamos jugando a la Liga. Y nos marca Blandi. ¿Quién es Blandi? Empata a Wolf. Empata a Wolf. Ha salido Kerr. Han quitado a Mbolo, tío. Mbolo es el hombre gol. Necesitamos el segundo, eh. No, no. Si no ganamos al Main. Se nos va la mierda, eh. Falla un penalti Blandi. Explosan a Baku. Y ni aún así, tío. Y ni aún así, tío. ¿Quién es Blandi? Voy a buscar a Blandi. Ahora mismo puede ser que Blandi nos haya dejado sin Liga. Quedan cuatro partidos. Dos en casa y dos fuera. Pero los que tenemos fuera... Este que tenemos fuera, además, lo vamos a tener que jugar con suplentes contra el Werder Bremen. Y la última jornada contra el Mochengladbach. Se ha complicado la Liga, eh. La Liga se ha complicado bastante. Voy a buscar a Blandi. ¿Quién es Blandi? Delantero de San Lorenzo. En fin. Rueda de prensa. Juegala porque lo de repetir no salió muy bien en el episodio anterior. A ver, a ver. Pero al final... Lo del partido ese lo repetí una vez a ver si colaba, ¿no? Pero lo que estoy diciendo ahora de repetir la final sería repetir la final hasta ganarla. No sería repetirlo solo una vez. Eso en el caso de que lleguemos a la final, que todavía no está claro. Si tenemos alguna posibilidad de ganar la Liga, tenemos que ganar a Schalke. Bueno, tenemos que ganar a Schalke, al Werder Bremen, al Dusseldorf y al Mochengladbach. Tenemos que ganar los cuatro partidos que quedan y esperar que el Bayern pierda. Tiene que perder uno o empatar dos. Está casi imposible. Blandi nos ha dejado sin Liga. Joder. Me he asustado mucho con ese gol, pero ha sido de Witzel. Buf. Me he acojonado bastante, ¿eh? Demasiado. Buf. Qué necesidad tenía de beber agua. Bueno, Sergio Gómez, que ha subido ahí un poco. Y tenemos ahí al 2 de Janja, ¿eh? Quitando la primera eliminatoria que nos ha tocado jugar la vuelta en casa y porque éramos cabeza de serie, el resto nos ha tocado jugar la vuelta afuera, tío. Y no ha salido mal, ¿eh? También hay que decirlo. No ha salido mal. Blandi también se caracteriza por fallar penales en la realidad. Joder. Joder. Pues vaya. Recuperado, Royce. Dime que... Sí, Royce. ¿Quién va a ser si no? Recuperado, pero... Pero... ¿Qué situación está? ¿En qué situación está Royce? No. Para la vuelta sí, pero para este no. Mira cómo está. Pues nada, juega Pulisic. Juega Pulisic. El resto es nuestro once titular. Claro, hablo del resto de nuestro once titular, pero es que perdemos a nuestro mejor jugador que es Marco Royce para la eliminatoria y para el partido más clave de lo que va de temporada. Vamos a ver qué podemos hacer. Borussia Dortmund, Tottenham en casa. Este partido de ida. Importante no encajar. Gol de Nelson, Semedo. Gol de Semedo. Clave Semedo. Muy clave Semedo, que creo que me ha cortado bien al Marsella antes. Witzel el segundo y al minuto que hay de penalti. ¿Cómo es eso? Eso no es físicamente posible, tío. Que han sacado de centro y directamente en la primera jugada, pum, penalti. Bueno, dos a uno, eh. Dos a uno. Dos a uno. Vale. Vale. Akanji lesionado a ambulancia. Más lesiones de este juego maravilloso. De verdad. Antes Royce, ahora Akanji. Siete días. Siete días es el tiempo justo para que no llegue. En serio, eh. Siete días es el tiempo justo para que no llegue al partido de vuelta. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Que el Bayern ha perdido. No, aquí no es, tío. Me he metido a los goleadores sin querer. El Bayern ha perdido, eh. Ahora está otra vez por delante porque ha jugado ya. Ha ganado al Hanover 3-0. Pero antes de eso ha perdido, eh. Antes de eso el Bayern de Múnich ha perdido. No sé contra quién. No sé contra quién, pero... Pero madre mía, esa derrota es lo más clave que nos ha pasado. El Nuremberg ha ganado al Bayern. Hostias, pues... La liga vuelve a estar ahí. Sigue difícil. Sigue difícil, pero está ahí, eh. Es que ahora mismo hay que ganar con los suplentes al Werder Bremen. Es que... Es complicado, eh. Es bastante complicado. Necesitamos que los suplentes aparezcan, tío. Es su partido. Suplentes, es vuestro partido, eh. Es vuestro partido. Es ahora o nunca. Si los suplentes ganan este partido, ojo a la liga. Larsen, minuto 2. Larsen, minuto 2. Eres grande, Larsen. Eres grande. Eres grande, Larsen. Empata Blas, tío. Y otro pelante, tío. Todos los partidos con penaltis en contra. Larsen vuelve a marcar. Larsen vuelve a marcar. 1-2, eh. El 1-2 hay que mantenerlo, eh. Por favor, que no empaten. Que no empaten. No han empatado, eh. Ojo que estamos a dos partidos de ser campeones, eh. Ojo, ojo, ojo. De hecho, estamos ahora mismo a cuatro partidos de hacer el doblete Liga-Europa League. Ojo. Ojo a la situación. Hemos llegado a una buena situación al final, ¿vale? La temporada empezó bien. Tuvimos ahí el bache de perder en Copa y al poco tiempo quedarnos fuera de la Champions. Pero ahora mismo estamos a falta de cuatro partidos para conseguir el doblete Liga-Europa League. Ni tan mal, eh. Ni tan mal. Y lo primero para conseguir ese doblete es ganar y eliminar al Tottenham. 2-1 en la ida. Tenemos ventaja. Mínima, pero tenemos ventaja. El 1-0 no se deja fuera, ¿vale? Así que tenemos ventaja, como digo, pero es una ventaja muy corta. Voy a... no voy a convocar a Kanji. Lo voy a dejar fuera por si acaso tuviese que salir un central. Vamos a dejar a Zagadou y a Diallo. Y vamos a ver. Diallo titular. Pongo a Diallo por delante de Zagadou porque Diallo ha marcado goles. Diallo es un central goleador. Es un central que ha dejado varios goles ya en este episodio. Todes a Borussia Dortmund. Necesitamos marcar, ¿eh? No es una necesidad de 0-0, ¿vale? Pero un gol nos daría confianza, nos daría seguridad. Al descanso sin goles. De momento nos vale. De momento nos vale, pero cualquier gol del Tottenham nos deja fuera, ¿eh? ¡Jaydon Sancho! ¡Jaydon Sancho que marca! ¡Y nos vamos a la final! ¡Ojo que nos vamos a la final de Europa League! ¿Quién iba a imaginar esto cuando empezamos la temporada? ¿Quién iba a imaginar esto cuando empezamos la temporada? A tres partidos del doblete. A tres partidos del doblete. Y creo que la final va a ser contra Alaccio, ¿eh? Que ha ganado fuera. Es muy probable que la final sea contra Alaccio. Que ha jugado fuera. Ha jugado y ha ganado fuera, quiero decir. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! Sé que Reguilón tiene un 80 de media, pero de verdad, en esta situación paso. Es que en esta situación paso muchísimo. Müller, 79. Nada, en el siguiente si me acuerdo intentaré quitarlo. Vale, a ver. Y ahora quedan dos partidos. Quedan dos partidos de liga y después la final. El Bayern ha perdido. ¡El Bayern ha perdido! Si ganamos al Dusseldorf en casa, somos campeones. No, no, a ver. No podemos fallar, ¿vale? Eh... No, no, no. Infallable. Infallable. En casa. Contra un equipo que seguramente esté en puestos de descenso. Tenemos al equipo titular prácticamente perfecto. No se nos puede escapar la liga. No se nos puede escapar esta liga. El Dusseldorf va último. Trece puntos. Está ya descendido. No puede ganarnos el Dusseldorf. No, por favor. Ea, de verdad. En serio. Ea. No hagas nada raro. Somos campeones, ¿eh? Mira. Le doy a continuar y lejo ahí el mando. Somos campeones, ¿eh? Ea. Déjate de gilipolleces. En casa. Con nuestro once titular. Contra un equipo que está último, que está descendido ya. No podemos perder. Ha marcado Sancho. No podemos perder. Ni empatar, ni nada. Tenemos que ganar. Y si goleamos, mejor. Por favor, marcado el segundo, Jadon Sancho. Jadon Sancho. Cuidado, ¿eh? Cuidado que marca Marín. Royce Penalti, de verdad, tío. Jadon Sancho, que ha aparecido en el tramo final, ¿eh? Jadon Sancho ha aparecido en el tramo final para meternos en la final de la Europa League. Para darnos la liga con esta victoria frente al Dusseldorf. 3 a 1. Somos campeones de la Bundesliga. Madre mía, qué temporada, tío. Buah. Qué temporada, ¿eh? Qué temporada, tío. Brutal. Brutal, tío. Muy buena, ¿eh? Muy buena, tío. Ahí estamos, joder. Ha habido un momento en el que lo he visto muy negro, ¿eh? Ha habido un momento en el que he visto que la liga se nos iba, ¿eh? Se nos iba completamente. Cuando hemos perdido con el Bayern. Y después teníamos ahí dos partidos menos que el Bayern. Y el Bayern nos sacaba seis puntos. Ahí he dicho, se nos va la liga. Y con el empate ese, con el gol de Blandi, he dicho, ya está, se fue. Pero hemos ganado a Schalke, el Bayern ha perdido. Hemos ganado al Werder Bremen con ese doblete del Arsene. Clave, el Arsene también con ese doblete contra el Werder Bremen. Y ya el Bayern de Múnich que ha vuelto a perder. Y lo hemos aprovechado para cerrar la liga. O sea, somos campeones a falta de una jornada contra el Bayern de Múnich. Es lo que decía, no podemos competir con el Bayern. No podemos competir con el Bayern. El Bayern nos ha metido un 2-0. Y en la ida, en casa, tampoco fuimos capaces de ganar al Bayern. No somos mejores que el Bayern. No podemos competir con el Bayern. Pero sí podemos ganar la liga. Sí podemos competir la liga. Y ahora mismo, solo nos queda la final que es contra Galacio. Galacio ha ganado la Sporting. Y nos ha tocado en casa esa final. Ahora vemos, ¿queréis que la juegue o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que para cerrar esta temporada habría que jugar ese partido. Creo que sí. Eso sí, son ya las 7. Vamos a estar hasta más de las 7. El vídeo se subirá ahora, el de Retospectre 5. Pero bueno, es un vídeo. Los que estáis aquí en YouTube podéis verlo después del vídeo y ya está. Los que estáis ahora en directo en Twitch, quiero decir. Sí, yo creo que sí. Yo creo que para cerrar esta temporada habría que jugar. Habría que jugarlo. Yo creo que sí que hay que jugarlo. Bueno, había marcado Roy. Se ha empatado Fernández. Es 1-1 contra el Monche Gladbach en la última jornada. Ya sin jugarnos absolutamente nada. Somos campeones. Y ahora vamos a jugar la final contra el Alacho. Voy a quitar a Ray Long, ¿vale? Que ya hemos liberado un poco de tensión de la liga y el partido ahora lo vamos a jugar. Así que... Vamos a poner aquí a... A Sergio Gómez, tío. Voy a poner a Sergio Gómez, tío. Le vamos a poner aquí mil entrenamientos, pero... Pero bueno, así sube más rápido. Así sube más rápido porque la idea es que este jugador sea importante. La idea es que este jugador sea suplente la próxima temporada. Ponga Keren en el banquillo. No, Keren, déjalo ahí. Keren, déjalo. Keren, déjalo por ahí tranquilo. Eso sí, hemos ganado la liga y nuestra valoración de manager sigue siendo 64. Sigue estando la mierda, tío. Me parece increíble. Tío, que hemos ganado una Bundesliga al Bayern de Múnich. Y me pone 64 de valoración. Me parece increíble. No sé a vosotros, pero a mí me parece increíble. Se anuncia el equipo de la competición, de la liga. Vamos a echar un ojo. Por un momento me he asustado y he dicho, ¿qué dices? De que el Hoffenheim sea corona campeón. Claro, después me he dado cuenta de que se referirá a la Copa. Ni un jugador de nuestro equipo, no el equipo de la competición. Yo creo que esto es porque no juego partidos o algo. Esto tiene que ser porque no juegas partidos, tío. Porque no tiene sentido. No tiene sentido que hayamos ganado la Bundesliga y no haya ningún jugador en el once. Estando Royce entra a los máximos goleadores. Por ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo de Royce. A ver, seguimos entrenando. Müller 79, ¿eh? Lo voy a poner en el banquillo. Lo voy a poner en el banquillo porque ya tiene más media que hits. Rueda de prensa. Vale. Pues bueno, pues subiré esta noche seguramente. Este directo a YouTube. Y mañana seguramente os ponga una encuesta en YouTube. Para que me digáis que queréis ir a ver con la serie. Pero a mí me gustaría hacer una segunda temporada. Y yo creo que a los que habéis estado aquí en Twitch... Igual después los que lo habéis resubido en YouTube no lo han vivido tanto. Pero los que habéis estado aquí en Twitch yo creo que también queréis una segunda temporada de esta serie, ¿no? Y una segunda temporada sí puede ser compitiendo... Compitiendo a la Champions. Yo no digo ganando a la Champions porque es imposible. Pero sí compitiéndola. Voy a guardar partida porque nos conocemos a este juego. No quiero que pasen cosas raras, ¿vale? Vamos a asegurar ya lo que tenemos que es el haber ganado la Liga y el estar en la final de Europa League. Y ahora ya vamos a jugar y si hay algún bug, pues... Pues ya veremos. No sé dónde se juega. Arsenal Stadium. ¿Qué estadio es el Arsenal Stadium? ¿Esto es el estadio del Arsenal? ¿El estadio del Arsenal no es el Emirates? ¿Le han cambiado el nombre? Ni idea. Sinceramente no tengo ni idea. Voy a quitar a Raph porque Raph se va. Y voy a quitar a Pulisic porque Pulisic se va. Vamos a ver a Larsen. Bueno, a Raph todavía no se va. Da igual. Vamos a poner a Rey Long con 80 de media, tío. Que no lo había visto hasta ahora. Vamos a poner a Müller y vamos a poner a Larsen porque Pulisic sí que se va. Ya veremos si fichamos a Pulisic o no. Ya decidiremos si... Primero hay que ver si hay alguna segunda temporada. Y si hay esa segunda temporada, pues veremos si... Si fichamos a Pulisic o no. Aunque no juegue el partido, sí que es sin tener sentido. Ya. Ya, pero bueno. Ya conocemos a... A ella, ¿no? Hace mucho tiempo que no manejaba al portero, la verdad. Mira, ahora en esa jugada... ¿Por qué no me dejaba manejar al portero? Me pones a hacer un entrenamiento de portero y no me deja manejar al portero. Me ha dejado manejarlo en la primera jugada, pero ya ahora mismo no estoy manejando nada. Está haciéndolo solo. Vaya juego lleno de bugs, tío. Calentamiento aquí. Está Royce... La verdad es que no me conozco a los jugadores por las caras. Creo que este era Romagnoli. El del pelo de allí era Witzel. Y el de aquí no sabía quién era. Este de aquí es inmóvil, ¿eh? Y el resto no tengo ni idea. Vamos, creo que tampoco tenían las caras hechas, ¿eh? Bueno, vemos aquí el estadio del Arsenal. Sí, sí, es el estadio del Arsenal. Joder, de toda la vida he pensado yo que esto se llamaba Emirates Stadium. A no ser que se lo hayan cambiado. En fin. Vemos aquí a los... A los... A los árbitros. ¿Está suena activado el juego? A ver. Sí, se escucha, se escucha, pero se escucha abajo. Vale. Vamos, se escucha abajo. Se escucha como se tiene que escuchar. Si se escucha más alto, no... Si se escuchase más alto, no se me escucharía a mí. Bueno, vamos aquí a los equipos. Este es Joaquín Correa, ¿no? El de al lado no sé quién era. Este... Este es el trofeo. Y ahí que vamos ya. Borussia Dortmund-Laccio. Final de la Europa League. Este año no se podría dar. Este año no se podría dar, pero bueno. Sería una final interesante. Quizá hay equipos mejores. Sí, quizá. Quizá hay equipos mejores. Hay equipos interesantes este año en la Europa League, ¿eh? Está Nápoles. Está el Inter también, ¿no? Me parece interesante la Europa League este año. La dificultad no es definitiva, ¿eh? La dificultad no es definitiva. Se ve perfectamente, tío. Y esto es un directo. No hago ningún corte ni nada. No sé, hemos comenzado muy fácil, ¿no? Alache como que... Me ha dejado tocar ahí con Alcácer y con Royce. Y Royce que tiene muy buen disparo. ¿Y qué ha clavado el primero? Bueno, supongo que ahora el... La Lacho entrará un poco más en juego. Hay que decir que para mí... Es lo que he dicho antes. La final anticipada ha sido la semifinal contra el Totejan, ¿eh? Para mí eso ha sido una final anticipada. Me parece que el Totejan es bastante más potente que la Lacho. Pero bastante, bastante. Vamos, considero que somos muy superiores a la Lacho. Bueno, quizá no muy superiores, pero superiores. Se ha dormido, tío. Ha controlado mal. A ver, voy a hacer una cosa. Bueno. Estaba silenciando una cosa porque tenía... Tenía los... Los cascos conectados al ordenador. No, no los tengo puestos, pero sí los tenía conectados y estaba escuchando ahí de fondo como... El audio, vaya, del directo. Oye, tío. ¿Se viene alguien aquí? Gracias. No era tan difícil, ¿verdad, Koke? Vamos a ponerla de primera. A ver qué pasa. El centro ha sido una mierda. Ha centrado con la derecha Mendy, no sé por qué. La Lacho... La Lacho va a generar poco, ¿eh? ¿No está jugando inmóvil, eh? Está Alex Teixeira arriba. ¿A quién se le ocurre poner a Alex Teixeira? ¿Dónde está inmóvil, tío? No sé por qué a mí me había parecido verlo antes. Igual lo he confundido con otro jugador. Pero creo que no está inmóvil, ¿eh? Igual es que no está en el equipo, ¿eh? Igual es que lo han vendido. No tengo ni idea. Pero el que está jugando de delantero es Alex Teixeira. Con Luis Alberto por detrás. De enganche. Bueno, pues... Pues vamos a tener una final un poco sencilla, ¿no? Parece ser. No va a dar... No va a dar mucha guerra a la Lacho, tío. No... No tiene equipo. No tiene equipo para dar guerra. Uf. Madre mía. Se llega a comer esa, ¿eh? Pero es que no se come esa. Pero es que Roy se saca unos disparos de la nada impresionantes. Voy a tirar de primeras. Uy. He querido hacer el tiro este chetado de tirar de primeras. A ver. Un momento. He visto un comentario. Ahora lo leo. A ver si terminamos esta jugada. Uf. Casi. ¿Por qué después no te creen que juegas en esa dificultad? No lo sé, la verdad. Oye. Hay partidos que me han costado. Hoy, por ejemplo... Eh... Bueno. ¿Queréis que haga un spoiler del... Del resultado del partido que he jugado en el episodio de hoy? He jugado hoy un partido con el Getafe. Y si queréis os hago... Os hago spoiler del resultado, ¿no? Para que veáis que... Joder. No siempre es tan fácil. Está bastante encerrada la Lacho. Va perdiendo 2-0. No sé qué pretende. No sé qué pretende a la Lacho. Metidos todos en su área. Mira, mira, mira. Es que no me entran. No me entran, tío. Están encerrados, tío. Y van perdiendo 2-0. Minuto 30. Ahora cuando tienen el balón suben todos. Para dar ese pase, tío... Mejor ni ataques. Bueno, pues nada. Nosotros vamos a seguir aquí a lo nuestro. Si se encierran, pues que se encierren. Yo no tengo prisa. Voy ganando 2-0 en la final. Uf, he querido hacer una combinación ahí rápida. ¿Qué si sale? Ojo, ojo, ojo. Yo que bonito, eh. Yo que bonito aquí a primer toque. Ojo, eh. Bueno, bueno, bueno. No ha estado nada mal. Le ha venido a Witzel para tirar con la izquierda. Ha tirado con la derecha. Que es un pierna buena. Pero si hubiese sido ahí un zurdo... Cuidado, eh. Podría haber sido una jugada... O un tiro más interesante. Bueno, pues va a acabar la primera parte ya. Es la última jugada. Y vamos a ver si conseguimos marcar. Uf, no se había dado mal la vuelta al Cácer, eh. A punto de tirar casi 60 de posesión, tío. El resultado del partido que he jugado hoy ha sido un 4-3. 4-3 ha sido el partido. Y he ido perdiendo en el partido, no sé si dos veces. Y creo que se ha puesto como 0-2 el partido. Ha sido un partido bastante difícil. Bastante difícil el partido que vais a ver hoy en el episodio de Retrospect 3-5. Partido bastante complicado. Uf, no. No llega. No ha llegado al Cácer ese balón. ¿Vas a iniciar la otra temporada en este directo? No, no, no. En este directo, en cuanto acabe la final, acabaremos. De hecho, no voy a meterme ni en la siguiente temporada. Y os explico por qué. No voy a meterme en la siguiente temporada porque... Igual nos puede interesar algún jugador gratis. Y antes de meterme en la siguiente temporada, me quedaré en esta. Y ya veremos si hay segunda temporada de esta serie o no. Es probable, es probable. Es un equipo que me ha gustado bastante. Y además, al ser solo cuatro episodios, porque este es el episodio cuatro, ha sido una serie corta. Es una serie corta, ¿no? Cuatro episodios cuando normalmente hacemos veintipico episodios, ¿no? Es el hecho de que estemos en directo. El hecho de estar en directo, pues... Acelera bastante. Es evidente. No es lo mismo un vídeo de 20 minutos... Que un directo de una hora. Bueno, el hecho parece que se ha decidido atacar. Ahora parece que ataca con más gente. Todavía. Pero es un poco tarde, ¿no? Poco tarde, quizá, ¿no? Esperar ahora que te metan el tercero para ponerte a atacar así. Quizá ya con el primero, no. Pero con el segundo, quizá tendrían que haber atacado así. Centro a la nada. Y nosotros que vamos a intentar... Iba a decir... Intentar salir a la contra, pero es que... Se han posicionado bien. Y rápido. Sobre todo. Me he tirado a las ahí. No me entraba. ¿Hubo lloros en ese partido? Sí, hay muchos lloros. Hay muchísimos lloros, tío, en ese partido. Córneres de nuevo. Vale. Minuto 67. ¿Podríamos hacer cambios? ¿Vamos a aguantar una jugada más? ¡Ojo! Delaní. Bueno, bueno, bueno. Delaní, ¿eh? Doblete desde Delaní. Increíble e inesperado. Vale, vamos a hacer cambios. Vamos a sacar a Mbolo. Jugador clave. Vamos a sacar al Arsene. Yo creo que merece tener unos minutos después de haber sido clave en ese partido contra Werder Bremen. Que ha sido una de las claves para ganar la... La Liga. Y después... Vamos a ver a Reguilón de 80 y media. Me apetece ver a Reguilón, tío. Es que Weigel... No sé. Y Gotze... Como que tampoco. Como que Gotze puede salir. Y bueno, ha marcado algunos goles Gotze y eso, pero bueno. Vamos a sacar a Reguilón, tío. Vamos a ver a un Reguilón de 80 y media. Hay mucha gente que ha pedido a Reguilón. Pues aquí vamos a tener a un Reguilón ya en condiciones. Ya de 80 y media. Por cierto, bastante más clave el Arsene que Pulisic, ¿eh? Y eso que Pulisic tenía más media. Pero ha sido bastante más clave en el equipo suplente el Arsene. Que al final el equipo suplente tampoco ha jugado tanto. Porque los partidos de la Bundesliga parece que... Como que me los ponía bien el calendario, ¿no? Con la Europa League. Normalmente jugaba jueves y jueves la Europa League, ¿no? Dos semanas seguidas. Y el partido de Liga lo colocaban el lunes, ¿no? Bastante bien, tío. El tema del calendario ahí, la verdad es que cero quejas. Ojo, que hemos fallado el pase. Y madre mía, la carrera que se está pegando a Correa. Me lo va a liar, ¿eh? Me lo va a liar. Me lo ha liado, pero ha parado bien Horn. Oye, para eso tenemos portero, ¿eh? Horn al final con la tontería, tío. Llegó en invierno, pero... Ahí ha estado el portero titular. Y hemos conseguido, con él, ganar la Liga y... Y ganar la Europa League, ¿por qué no decirlo? Estamos 4-0. No, Sancho, hombre, no. No pasa nada. Vale, bien ahí, Witsche, joder. Llega, perfecto. Qué buena salida, tío. Está ahora la Lacho un poco pesada. De hecho, me acaba de cortar otra vez el balón y va a atacar. ¿Veis, tío? Hay fases de partido complicadas, tío. Aquí llevo un rato... Desde que he hecho los cambios, llevo un rato sin tener la posición de balón, ¿eh? Está la Lacho ahí atacando muchísimo. No está atacando bien, pero está atacando mucho. Ah, Larsen, tío. El control se te ha ido. Vámonos arriba, tío. Balón a Sancho. Venga, Sancho. Mira cómo entra en bolo. Uf, ha llegado bien. Ha llegado bien. Vale, pues tenemos aquí una de las últimas ocasiones del partido. Ahora no está de... Bueno, sí, sí está Delany. A Delany no lo he cambiado. Pero vamos, que el balón iba para Witzel. Ojo, Patrick de Delany. Hostias, ha faltado nada, ¿eh? Ha faltado nada para que marcase Delany en ese tiro, tío, que ha rematado en defensa. Uf, qué parada rara ha hecho el defensa, ¿no? Ha hecho una parada bastante, bastante rara. Centro de coque. Va Witzel. Que va a rematar, ¿eh? Ha rematado a Witzel. Pero para esta cosa, 4-0. Va a acabar esta final de la Europa League. Somos campeones de la Europa League. Somos campeones de la Bundesliga. Hemos hecho un doblete, un doblete muy interesante en esta temporada. En esta primera temporada. Espero que con esto me suba la valoración de manager, porque vaya tela, ¿eh? Vamos a ver cómo el equipo levanta el trofeo. Witzel el capitán. ¿Es Witzel el capitán, tío? Ah, bueno, es que he quitado a Royce. He quitado a Royce y el juego habrá puesto a Witzel, pues... Porque es el que más media tiene, creo. Ahí vemos a los jugadores celebrándolo. Vamos a ver cómo recogen el trofeo, ¿vale? Y con eso acabamos ya el directo. Anda, mira, iba perdiendo el Barça. Iba perdiendo el Barça y acaba de empatar Piqué. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿sabes? Ahí sube Delany. Y Witzel el último para levantar la Europa League. Ahí está Witzel. Y con eso cerramos la temporada, ¿vale? Con este título con la Bundesliga que ganamos en el partido anterior. No, de hecho, hace dos partidos. Y ahí está el trofeo ganado. Grande de Europa, gracias, tío. Muchísimas gracias por ese trofeo. No me interesa, pero bueno. Vamos a cerrar con esto la temporada, como decía. Somos campeones de la Europa League. Somos campeones de la Bundesliga. Y no tengo intención de meterme en la siguiente temporada. En este episodio, seguramente, mañana os ponga una encuesta en YouTube para que podáis votar si queréis una segunda temporada con el Dortmund. Si queréis. Claro, es que tampoco puedo avanzar porque igual queréis que continúe una segunda temporada en otro equipo. ¿Qué posibilidades hay? Pues mira, pues hay equipos de la Liga Española. Está el Betis, el Valencia y el Sevilla. Como posibilidades. Y ya sabéis que si yo guardo la partida aquí y salgo y entro, me van a salir más equipos. Me van a salir equipos de otras ligas, ¿no? De la Liga Inglesa, de la Liga Italiana. Y de la Francesa. Mira, aquí, por ejemplo, me salen ahora mismo los equipos de la Liga Española. Si yo salgo y entro, me van a salir equipos de otras ligas. Lo voy a enseñar, ¿vale? Lo voy a enseñar porque como esto después se va a quedar subido en YouTube. Si alguien quiere ver las posibilidades que hay, pues que las vea aquí, ¿no? De España hemos visto que están Sevilla, Betis y Valencia. Vamos a ver qué país nos pone ahora. De la Premier está el United, Arsenal. Y un United y Arsenal, únicamente. Y nos quedan dos ligas más por mirar porque realmente no nos dan posibilidades fuera de las cinco grandes ligas. Cosa que para mí está mal, pero es lo que hay. Nos falta ver qué equipos italianos nos ofrecen y qué equipos franceses. Vamos a ver qué posibilidades nos ofrecen. El problema es este, que hasta que me salga, pues, igual me sale la siguiente. Igual tengo que salir 20 veces. Espero que no. A ver, dormo otra vez. Vamos a ver... Qué equipo nos sale. ¿Qué es ese comentario? ¿Puedes dejar de poner comentarios así? Otra vez equipos de la Liga Santander, tío. En serio. Quiero enseñar los equipos que hay, tío. Las posibilidades que hay. Antes de cerrar el directo. Haz un modo de carrera con el Ajax. Sería interesante, ¿eh? Y más ahora. Y más ahora con todo lo que ha pasado. Oye, tío. Mira, paso de mirar más equipos, ¿vale? Los españoles que había. Sevilla, Betis, Valencia. Los ingleses, United, Arsenal. Y bueno, nos falta por ver equipos italianos y franceses. Que también nos los ofrecerían. En caso de que siga intentándolo. Pero que no voy a mirar cuáles son. Porque paso. Paso, en serio. Así que nada. Puede ser que haga una encuesta en YouTube. Puede ser que incluso en el siguiente directo en Twitch. Os pregunta que estéis aquí en Twitch. Creo que también es otra posibilidad. Y nada más. Espero que os haya gustado este directo. Sabéis que si es así podéis dejar un like. No, es mentira. Estamos en Twitch. No podéis dejar un like, creo. Pero bueno. Podéis seguirme aquí en Twitch. Podéis seguirme en YouTube, en Twitter. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Adiós.